Ya están entrando todos los participantes, así que podemos empezar esta videoconferencia. Le doy la bienvenida a Pino Cacucci, que está aquí con nosotros, a pesar de encontrarse físicamente en Turín, lejos. Bologna, Bologna. Bologna. Bueno, no cambia mucho en términos de kilómetros, creo. De todas formas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación del Instituto a este ciclo de videoconferencias que estamos organizando. Yo me quedo en casa con, para seguir hablando de literatura y de cultura, a pesar del encierro en que nos encontramos en estos días. Pino Cacucci creo que todos lo conocen, es un escritor italiano que creo es la persona que mejor conoce México en el panorama literario de Italia y muchas novelas, obras de teatro que ha escrito justamente tienen como escenario México. Pino ha sido traducido al español, él mismo es un traductor muy activo del español al italiano, y bueno, nosotros como instituto, gracias al laboratorio Traducid, también pusimos nuestra piedrita en la difusión de la obra literaria de Pino en tierra mexicana a través de las traducciones que se realizaron aquí en el instituto. Yo termino acá, saludo a Bárbara Bertoni, que es el alma del laboratorio Traducid, y para que nos presente Pino y también para que empiece la conversación con Pino. La videoconferencia tendrá una duración de alrededor de una hora y cuarto, esperamos que no haya problemas técnicos, les pido encarecidamente silenciar sus micrófonos, los activaremos cuando a finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pueden de todas formas interactuar con nosotros, si ven abajo hay una línea de menú donde dice chat, ahí pueden, perdón, sí, chat, ahí pueden chatear o con todos o solo con algunos de los participantes, ahí también pueden levantar la mano, creo que se ve la opción para pedir la palabra. Otra opción para pedir la palabra es donde ven abajo Reactions, ahí hay dos símbolos que tienen un significado un poco diferente, pero lo utilizaremos en esta circunstancia para solicitar la palabra. Bueno, muchísimas gracias, le doy la palabra a Bárbara Bertoni. Muchísimas gracias, Marco, y bueno, ya presentaste a Pino, y muchísimas gracias, Pino, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. ¿Cómo estás, Pino? ¿Cómo te fue durante el confinamiento, que en Italia fue muy estricto, pudiste concentrarte, cómo organizaste tu vida cotidiana, fue productivo tu confinamiento? Cuéntanos un poco de esto. Sí, no, yo estoy bien, digamos, físicamente bien, claro. Fueron meses en los cuales uno pensaba de volverse loco, porque es una situación muy surreal, muy absurda. Nosotros que estamos acostumbrados a usar la fantasía para escribir novelas y cuentos, nunca hubiéramos imaginado una situación tan alucinante. Además, bueno, yo estoy acostumbrado a moverme mucho, no solamente a viajar, sino también a, por lo menos, ir en bicicleta por kilómetros y kilómetros en la ciudad, en las afueras. Ha sido muy duro resistir. Por primera vez en mi vida me puse como un tonto a hacer ejercicios de gimnasia para moverme de alguna forma. Y, pero, sí, bueno, quién sabe si la solución ha sido de las mejores. Seguramente, alguna esperanza ahora ya se ve de salir de todo esto, pero en realidad nos demostraron que nadie entiende nada de lo que está pasando. Y, ve, ¿hay algo positivo en todo eso del confinamiento que nos obliga a la pandemia? ¿Cómo ves el futuro? Mejor que yo no hablo en el futuro porque soy un pesimista cósmico. Ya era pesimista antes. Yo creo que no va a mejorar nada. O sea, seguiremos siendo una minoría que ya sabía que estamos destruyendo el planeta, que ya sabía esa minoría que somos nosotros, que estamos cada día trabajando para hacer la catástrofe total. Ya llegamos a la catástrofe. Puede ser que alguien aprendió la lección, pero me parece que al final, no sé en cuánto tiempo, todo volverá a esa pésima normalidad de antes. O sea, cuando dicen volvemos a la normalidad, yo pienso que fue esa normalidad que nos llevó a la catástrofe. Y entonces deberíamos de cambiar los hábitos, de cambiar las costumbres, de pensar qué estamos haciendo en este planeta. Y claro, somos cuánto, casi ocho mil millones de personas. Y también gracias a la globalización, cualquier virus, habrá otros, siempre más. Cualquier virus se mueve rapidísimo. Y entonces tenemos que pensar en cómo volver atrás, no hay otra. O sea, cómo pensar una vida que no necesita mucha fantasía, la que era hace 30 años, por lo menos. Muy bien. Pino, escribiste muchas novelas que tienen como telón de fondo a México. Por ejemplo, Puerto Escondido, San Isidro Fútbol, que se publicó también en España por Roca Editorial en 2006. Demasiado Corazón, que se publicó en España y que Grijalvo acaba de publicar en una nueva traducción, la nuestra de Laboratorio Traducit. Luego también escribiste El Batallón de San Patricio, que se publicó tanto en España que con Grijalvo el año pasado. libros de cuentos o de reportaje como El Polvo de México, que tradujo Tomás Serrano Coronado, que publicó Joaquín Mortis. Luego Bajo el Cielo de México, Mahahual. Gracias, México. ¿Por qué te gusta tanto México? ¿Y por qué escribiste tanto sobre este país? ¿De dónde surge tu interés para este país? No es fácil. Todo comenzó con un primer viaje hace muchísimos años, en 1982. Un primer viaje así, sin motivos peculiares. O sea, viajar a México, yo, más que viajar, yo no sabía que estaba buscando, pero no me gustaba quedarme a vivir en Italia en ese entonces. Hablamos de los primeros años 80. No soportaba ya nada. Venía de una temporada de pasiones sociales, políticas, que fueron los años 70. Y entonces comencé a viajar, más bien para huir de algo que no me gustaba. Y tuve la suerte de llegar a México donde me esperaba una familia en el aeropuerto. O sea, una familia de mexicanos. O sea, no llegué como cualquier turista, o cualquier vagabundo perdido por ahí. Y eso me ayudó mucho a entrar desde la primera noche, porque ya era noche, en la vida cotidiana de una familia mexicana. Y ese primer viaje duró más o menos un mes. Me volví a Italia pensando, tengo una gran gana de saber qué es lo que me atrae de México. Yo sentía algo, pero todavía no lo sé. Pero de alguna forma volví y volví y volví, hasta que me quedé a la mitad de los años 80 a vivir en México. Y ahí se mezclaron tantas cosas. O sea, lo que más me interesaba era esa relación que tenía con la gente, que me parecía algo que en Italia habíamos perdido. Saberse relacionar de una forma más instintiva, más natural. No sé, pero digo, yo tuve la suerte de comenzar conociendo personas personas que, algunos de los cuales se había conocido en París años antes, que me habían dicho, vente a México para ver lo que es la Ciudad de México. No se puede vivir sin conocer la Ciudad de México. Se puede morir la Ciudad de México, pero ya verás que vale la pena. Y ahí, como te decía, se mezclaron tantas cosas. Por ejemplo, yo tenía en la cabeza una curiosidad sobre una mujer que se llamaba Tina Modotti y que en Italia nadie sabía nada de ella, pero había visto una exposición en Venecia, creo, de fotos de Weston, de retratos de Tina. Hacía búsquedas, investigaciones, pero en Italia no había nada. Y, por ejemplo, ya esa cosa de llegar a México, quedarme en la Ciudad de México y descubrir que la memoria de Tina era viva. Y entonces fue un gran, buenísimo pretexto para quedarme inventándome de... ni sabía si escribir algo sobre ella. En ese entonces yo escribía, pero nadie todavía me había publicado nada. Y entonces no era yo un escritor. Pero ya Tina Modotti ha sido un buen pretexto para quedarme. Y luego, poco a poco, salieron tantas ideas. Me di cuenta que hubo esa temporada de los años 20 y 30 en la Ciudad de México, donde las mujeres fueron protagonistas absolutas, hicieron la verdadera revolución. Y entonces para uno que escribía, ya en el 88 salió mi primer libro, un primer libro sobre Tina Modotti, que no era todavía la biografía narrativa que tenemos ahora, sino el cuento de cómo yo buscaba las huellas de un fantasma. Y poco a poco, la mayoría, el 90% de los libros que salieron después tenían México como ambientación, como inspiración, que fueran novelas, cuentos, o como tú decías antes, un libro como El Polvo de México, que es casi un diario de viaje de 20 años de vagabundeos, que tantos en Italia usan ahora como un guía alternativo, ¿no? El otro México que no encuentras en los guías oficiales de paraturistas. Y total que sigo contando el México que casi siempre han sido personas, por ejemplo, llegando demasiado corazón. que luego hablaremos también de la traducción, porque tiene cosas muy peculiares, muy interesantes. Demasiado corazón, ¿de dónde nace la idea de escribir esa novela? Que solo en parte es fantasía, o sea, hace muchísimos años yo estaba en una comida en la casa de Paloma y Paco, Paco Taibo, con Marina y toda la familia, y Paloma y Paco me hablaron de una noticia que acababa de salir, o sea, habían descubierto que en Tijuana, en un barrio de maquiladoras, en un barrio de edificios para obreros y obreras y gente pobre, humilde, que los edificios algunos eran radioactivos. Y poco a poco se descubrió de dónde venía la radioactividad. De probablemente desechos radioactivos que habían tirado en algún basurero de metales, de chatarras, y en la fundición salieron los hierros que se usan para construir la estructura de los edificios, pero también mesas y sillas de metales que se esparcieron en toda la República. Y bueno, ahora, cuando yo escribí demasiado corazón, le dije a Paco y hasta puse el agradecimiento por haberme dado la idea, él me contestó sabes que no me acuerdo de haberte contado esa cosa, pero entre tantas será cierto. Es que después de haber publicado el libro en Italia y hablado con muchas personas en México de esta historia, salieron otros datos, por ejemplo, que descubrieron que hasta hubo un hotel en la costa norte del Pacífico Mexicano que también era radiativo. O sea, ha sido un crimen contra de la humanidad que nunca se ha aclarecido, que nunca se supo quién. Entonces, yo me inventé la historia de un médico del Seguro Social que en Tijuana comienza a notar, a averiguar que hay muchos casos de leucemias en unos condominios, en unos edificios de departamentos. Y de ahí comienza la fantasía. O sea, un periodista italiano, un videomaker italiano muy utopista que está muy ilusionado sobre el hecho que informando a la gente la gente puede cambiar, puede reaccionar, rebelarse. Y el malo de la película es Bart Croce, el jefe de la seguridad de una de una transnacional farmacéutica de Big Pharma, digamos, encargada de hacerse cargo de los desechos hasta radiativos, nucleares. De alguna forma han tirado todo en un basurero mexicano. Y el malo de la película es Bart Croce, le dice al periodista italiano es que la gente no quiere saber nada. o sea, tú puedes contarle todo, pero al final prefieren no pensar. Y de ahí sale la novela que se desarrolla como una novela de acción, casi de espionaje y de reflexiones otra vez sobre lo que estamos haciendo a este planeta. muy bien, entonces vamos a hablar de la traducción. Demasiado corazón fue publicado en España y ahora que Grijalvo volvió a publicarlo no utilizó la traducción española. Vamos a escuchar un brevísimo fragmento de la traducción española donde el personaje Leandro que es un italiano que vive en México habla con una indígena chapaneja chapaneja la noche vieja de 1994. audio 1 por favor. Hermano extranjero será mejor que vuelvas a tu hotel le dijo en un español esencial también la voz era inconfundiblemente femenina en contraste con la ropa y el amenazador M16 que sostenía entre los brazos. ¿Qué está pasando? Fue la única cosa que Leandro consiguió preguntarle en aquel momento hemos tomado San Cristóbal pero no debes preocuparte no tenemos intención de haceros daño las sombras se multiplicaban a su alrededor Leandro con el aire perdido de aquel a quien le cuesta comprender la realidad circunstante no se decidía a moverse ¿de dónde venís? de la selva somos los muertos de siempre que hemos venido para morir una vez más y tú vienes de muy lejos Leandro asintió con la cabeza soy italiano entonces bienvenido a Chiapas hermano italiano y ahora vete en el centro estarás más seguro cuando lleguen los soldados se verán obligados a tomar esta calle desde Tuzla Gutiérrez vete y buena suerte Leandro víctima de una euforia inexplicable le dijo le dijo sin pensar feliz año nuevo sombra de la niebla la sombra dobló ligeramente el cuerpo hacia un lado como si estuviese reflexionando y a continuación le respondió feliz difícil sin duda diferente buen 1994 para ti también hermano muy bien Pino te reconoces en esta traducción que piensas de la decisión de Grijalvo de no utilizar la traducción española y de publicar una traducción al español mexicano Sí era fundamental era fundamental porque aparte el hecho que la primera traducción hecha en España claro era para el público español para los lectores españoles pero en demasiado corazón así como en otros libros míos como San Isidro Fútbol por ejemplo yo puse en varios momentos en varias situaciones en la boca de los personajes mexicanos palabras o hasta frases en el habla mexicana dejándolos así para la edición italiana porque más o menos se entendía pero o sea me interesaba dar una connotación un alma mexicana claro los personajes mexicanos de vez en cuando decían cosas que no necesitaba traducirla al italiano me gustó dejarla en habla mexicana pero cuando en la traducción española que se yo un campesino de Chiapas o de la Sierra de Oaxaca habla diciendo cosas como un ciudadano de Madrid claro que era casi ridículo yo me acuerdo una presentación que hicimos con Paco Taibo en Gijón en la Semana Negra de esa primera edición de Demasiado Corazón y también de San Isidro Fútbol donde Paco un poco se reía y un poco se enojaba diciendo pero no es posible que un campesino de la Sierra diga gilipollas a alguien o cosas así pero aparte aparte de algunas palabras o frases era absolutamente necesario traducir al español mexicano una novela que nació como novela ítalo-mexicana sí y hicieron un un gran trabajo y felicidades y sobre todo gracias por haberlo hecho muchísimas gracias a ti Pino otra pregunta sobre tus libros de México escribiste biografías noveladas bueno ya dijiste de Tina Modotti y de personajes de este país por ejemplo Naui que fue publicado aquí por Planeta escribiste un monólogo de Viva la Vida que es donde habla Frida Kahlo y también el cómic Mujeres donde algunos personajes son Tina Modotti otra vez Frida Kahlo Naui Nooyín Antonieta Rivas Mercado y también en tu libro Rebeldes aparecen Pancho Villa y Jacinto Canec que te impulsó a escribir sobre estos personajes qué interés tienen si tienen algún rasgo en común y otra pregunta es cómo dialogan la ficción y la realidad en tus biografías noveladas Tina y Naui por ejemplo yo diría que tuve una gran suerte o sea en los años 80 cuando nadie en Italia y hasta en Europa sabía quien había sido una Tina Modotti hasta una Frida Kahlo que en ese entonces tampoco Frida era tan famosa tuvimos que esperar los años 90 para que Frida llegara a ser la estrella mundial que es ahora comenzó en los años 90 pero yo tuve la gran suerte de poder aprovechar de esa curiosidad que tenía dentro de mí para comenzar a escribir sobre esas mujeres extraordinarias entonces entonces casi se puede hablar de una trilogía que yo no la pensé así pero escribí de Tina en varios libros además escribí de Naui Olin que estaba totalmente olvidada también en México no totalmente no digo pero la mayoría de las personas del mundo cultural se había olvidado de Naui Olin y y al final también escribí sobre Frida que no pensé en una biografía porque ya existían algunas óptimas biografías pero un monólogo sí que se está representando en varias partes de Italia desde hace años imaginando la última noche de su vida en la cual ella hace una reflexión o recuento de todo lo que ha vivido y y todo eso como decía antes era el intento de contar aquí en en Italia sobre todo no 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 podía saberlo en México pasó algo fenomenal o sea algo que anticipó todo lo que nosotros en Europa y en Estados Unidos también tuvimos que esperar los años 70 la misma palabra feminismo nació en México en los primeros años del siglo 20 y por por alguien como Elvia Carrillo Puerto por Antonieta Rivas Mercado como tú decías mujeres que que han sido protagonistas claro también de tragedias y dramas individuales y colectivos pero yo ahí veía un patrimonio una riqueza enorme por eso dice dije antes que tuve suerte tuve la suerte de meter las manos en una memoria que que en México sobre todo en la ciudad de México sigue viva y entonces uno tras otro salieron esos libros y el último ha sido Mujeres en forma de novela gráfica dibujada por el gran ilustrador Stefano de Liveneri que ha sido un gran amigo mío y que lástima murió hace menos de dos años y con él teníamos esa gran pasión en común de amar a México de haber hecho tantos viajes juntos en México y él también en su obra tenía muy presente México y entonces fue como una alquimía fue una magia que nació entre los dos de intentar de contar por imágenes esa temporada usando el personaje de Naldo Lin que es la única de esas tantas mujeres que llegó a ser anciana mayor las otras se murieron jóvenes o casi más o menos jóvenes y entonces ella que ya las vio morir a todas encuentra un poeta y comienza a contarle toda la historia de esa temporada en la cual en la novela gráfica Stefano de Liveneri logró reconstruir la ciudad de México de los años 20 que no era fácil y también la ciudad de México de los primeros años 70 donde vemos en algunas páginas edificios como el Hotel Regis que ya no existe porque se cayó con el temblor y son detalles que para mí son un gran orgullo y claro no le voy a decir cuánto me hace falta la presencia de Stefano Muy bien Pino yo diría que podríamos ahora leer algo de Demasiado Corazón bueno ya vimos la la portada Juan si puede volver a enseñar la portada de la traducción de Demasiado de la nueva traducción de Demasiado Corazón y vamos a escuchar es entonces de Grijalvo y vamos a escuchar la canción que inspiró un poco es hay que decirlo hay que decirlo hay que decirlo yo dos por favor sí que es una canción de Willy de Biddle y que aparece también en epígrafe del libro cada mañana estoy quebrado y por las noches me despido con lágrimas inmediatas fuera en la calle abajo de la lluvia Dio listo muy bien ¿Quieres agregar algo, Tino, sobre la canción y sobre el título? No, claro, gracias, porque es una pequeña cosa, pero para mí es importante. Yo me acuerdo que cuando decidí titular la novela Demasiado Corazón, porque conocía muy bien al artista, a Willy De Vil, había ido a varios conciertos de él en varias partes de Italia, y no solamente, y esa canción, el texto, las letras nos cuentan de un hombre que por haber demasiado corazón, o sea, mucha sensibilidad, se la pasa muy mal en el mundo, o sea, sufre mucho por su sensibilidad, y entonces te cuenta cuánto es difícil vivir en esta realidad si tienes demasiado corazón, y luego de haber publicado el libro en Italia, vuelvo a México y me dicen, ah, o sea, hablando del libro, ah, pero acaban de estrenar una telenovela que se llama Demasiado Corazón, pero los dos, o sea, yo, que usé el título Demasiado Corazón y también la telenovela, le debemos mucho a Willy De Vil, pero yo lo digo en el libro, o sea, el título, en la primera página sale una parte de las letras de la canción, desde la primera página cuento por qué se llama Demasiado Corazón, y es muy emblemático de los personajes, sobre todo del protagonista y de su mujer mexicana, el hecho de tener demasiado corazón. Simplemente la telenovela robó el título a Willy De Vil y no le debió nada, y bueno, hasta que nos pusimos el problema, ¿dejamos ese título o todos los mexicanos y las mexicanas pensarán, ah, será la telenovela, la historia de la telenovela? No, eso es triste. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Marco Tagliolini, que es uno de los traductores de Demasiado Corazón y que nos leerá un fragmento de Año Nuevo de 1994 y desde Estocolmo, Suecia. Marco, ¿estás pronto? Sí, sí, escúchame, escúchame. Sí, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, tal vez haya unas pequeñas interrupciones porque la conexión a Internet aquí está un poco con altibajos en Estocolmo y lockdown y todo eso es complicado. Pero voy a leer entonces una parte del diálogo de Leandro en el último capítulo en la conclusión de Demasiado Corazón. Hay una absurda sensación de omnipotencia cuando estás detrás de una videocámara. Ves todo a través de ella. La realidad se despliega en encuadres. Te acostumbras a pensar en sus propios parámetros electrónicos. Te fijas siempre en el contraluz. ¿De dónde llega la iluminación? ¿Con qué ángulo? Te acostumbras a darle una importancia completamente diferente a las cosas cuando las toca la luz o las resalta con un reflejo. Las horas que uno pasa filmando tienen una intensidad diferente y cuando paras en la noche o en la mañana sientes que tu memoria visual está saturada y tus ojos sufren una descompensación difícil de explicar. Uno sigue viendo la realidad verdadera. El otro la filma. Una de las pupilas sigue dilatada. La otra no. Tal vez de ahí deriva la vaga sensación de esquizofrenia que te acompaña siempre. Incluso cuando te obligas a dejar la videocámara en casa. Decían... Voy a sacarle el mejor provecho a la cámara en mano. Era un buen operador de imágenes fluidas. Lograba transformar mi cuerpo en un tripié móvil. La videocámara... La videocámara se vuelve tu compañera. Después de tantos años, tiendes a humanizarla. Ella pesa. Te lastima. Te marca el hombro con un eterno moretón a su lado y otro en la pierna donde golpea cuando te la llevas por ahí. Pero al final se crea una simbiosis. Y entonces sabes que ella es delicada. Tiene una mente y un corazón. Y no le gustan los cambios bruscos de temperatura. Si vas del frío al calor, se empaña y se vuelve loca. La humedad la puede herir mortalmente. Y así vives en el continuo terror de que le pase algo. Porque al final es ella la que te permite llevar todo a casa. Existe ese momento mágico en el cual se enlazan un encuadre tras otro. Y te mueves como en trance. No oyes nada, ni a nadie. Y sigues adelante. Filmas. Filmas. Y si están disparando, ese es el motivo por el cual mueren tantos operadores. Están ahí, pero no están. Entre tú y los que están combatiendo, se crea un filtro. Y no te das cuenta de que las balas no respetan ese filtro. Pero para sobrevivir, visto lo que filmaba en las zonas de guerra, tenía que hacer otra cosa. O sea, estar a disposición de los noticieros y estar listo para salir corriendo de casa a la primera llamada. Los servicios periodísticos funcionan así. Pasó tal cosa. Te llaman. Te apresuras en llegar a la cita con el enviado. Y este te dice, encuádrame al muerto. Hazme un primer plano de la esposa que llora desesperada. Me sigues y la entrevistamos. Hasta pocos segundos antes se carcajeaba hablando de mujeres y deportes. O de la corbata que no combinaba con el saco. Inmediatamente después, mientras lo encuadras, asume esa cara afligida y el tono se vuelve el de drama en directo. Después, en el coche de regreso, escribe la nota y habla de cualquier tontería con el chofer. Mientras tú, que has absorbido en el cerebro la cara del muerto, la casa destrozada, los escombros del terremoto con los jirones de existencia desperdigados en el polvo, la mujer que lloraba, la mirada perdida de un niño, la sangre en el asfalto de la autopista. Y lo guardas todo aquí, dentro del cráneo, y te impregnan las entrañas. Tardo o temprano la apagas. No se puede tener un mínimo de conciencia y hacer todo esto sin que se escape un hoyo negro en el corazón. Nada de emociones, porque si las tienes, te amuelas. No aguanté. Me sentía un bollerista, un ladrón del dolor ajeno. Así que le di una patada a la carrera que muchos me envidiaban. Leandro guardó silencio por unos instantes. Miró fijamente los cabellos de Adelita, cerró los ojos y se perdió en su perfume de almendras dulces. Ella suspiró, se volteó para mirarlo y murmuró, precisamente en México. Leandro conocía la respuesta, pero sabía que era imposible darle una forma, encontrar las palabras y acomodarlas del modo adecuado. Así respondió simplemente, porque me obligó a vivir. Adelita hizo un gesto vago, una expresión en la que se mezclaban la amargura y la ironía. En cambio, a muchos de los que nacimos aquí, México nos obliga a sobrevivir y muchas veces a morir. Leandro sintió, sin poder añadir nada. Sin embargo, continuó Adelita, a pesar de todo, no estamos dispuestos a despreciarlo. Al contrario, lo amamos. Aunque sea despiadado y cruel, lo amamos como a una criatura frágil que nosotros mismos destruimos y reconstruimos a cada instante. No sabría decirte por qué, Leandro. Los mexicanos amamos tanto a nuestro país, aun cuando nos trata como esclavos y nos humilla. Sin embargo, me gustaría entender por qué tú, un extranjero, te has enamorado de él. ¿Qué te ha dado y qué esperas de México? Leandro estrechó más fuerte a Adelita entre sus brazos. Sintió que también ella tenía escalofríos por una ráfaga de viento helado que bajaba de las montañas azules y abrió la boca un par de veces intentando empezar un discurso. Ella se lo impidió. Lo besó, transmitiéndole calor a todo el cuerpo. Acercándole los labios al oído, susurró, hay tiempo, mi amor. No tienes que decirme todo ahora. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Y la verdad, yo lo que extraño que he hecho de menos en esos encuentros via Zoom son los aplausos porque te mereces un aplauso. Bueno. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, Pino. Está todo ahí. Está la pasión y el amor por México y la contradicción y eso nos despertó en el grupo, en el colectivo. Verdaderamente una curiosidad y un amor mórbido, tal vez, por encontrar el mejor modo para descubrir a nuestro México, ¿no? visto desde el punto de vista de un amor extranjero, pero profundamente conocedor y arraigado en las costumbres de México. Gracias, Pino. Gracias a ti que lo leíste de una forma que casi me conmovió y pensaba yo, yo escribí eso, ¿no? Pues claro, ahí hay algo mucho de mí, por supuesto. Puse algo de mi alma y de los motivos por los cuales sigo amando a ese país que a veces pienso que yo no puedo juzgarlo, pero si me pongo en el lugar de un mexicano, tiene muchos motivos para quejarse, para lamentar, para decir eso. O sea, es un país despiadado, pero al final tiene motivos para enamorarse. Y también, claro, no es mi oficio ese, mi oficio, digamos que es escribir y contar por palabras escritas, pero tengo un amigo que me inspiró mucho en eso, con el cual, que es videomaker, con el cual hicimos también un trabajo sobre México, viajando a varias partes y muchas veces en las noches me contaba, me acuerdo una noche, muy especial, el Real de 14, por ejemplo, en la cual, mirando ese cielo de estrellas que solo allá hay, me contaba cosas así, o sea, lo que es vivir atrás de una cámara pensando que es un filtro y no, o sea, tú estás viviendo una realidad, pero poco a poco te da la impresión que hay un filtro, que hay algo que te protege y no es así, y por eso me contaba, así mueren muchos de nosotros en frentes de guerra, porque los otros disparan, tú piensas, no, yo estoy atrás de una cámara, y me dio las palabras para poder describir lo que siente alguien que hace su oficio. Muy bien, y ahora otro fragmento que nos va a leer Valeria Tellez, que es de los niños bajo el asfalto. Hola, ¿qué tal? Hola Valeria. ¿Sí me escucho bien? Hola. Hola, ah, muy bien. Bueno, a ver. Habían llegado a un bloque de cemento que sobresalía a unos 10 centímetros del suelo con un agujero cuadrado. La entrada de una coladera. Leandro seguía grabando. La muchacha bajó primero seguida por los demás. Joel se quedó afuera. Leandro lo miró y le preguntó, ¿y tú no vienes? Joel tapó el lente con la mano abierta. Quítame esa madre, yo no tengo nada que ver. Ándale, yo te sigo. Tranquilo, amigo, no pasa nada, te lo aseguro. Leandro se sintió tranquilo. Ahora, como siempre que estaba detrás de una videocámara, había un aparato electrónico con un ojo omnipotente entre el mundo y él. Nada podía pasar estando ahí detrás. Pero aunque la Sony 2000 no fuera un aparato caro, para esos niños representaba meses enteros de sobrevivencia. A la chingada, vamos. Planos subjetivos sobre el descenso al infierno. Puta madre, esto sí que es el verdadero infierno. Luz, sombra, penumbra, un cuarto cuadrado de unos tres metros por tres. Panorámica vertical, acerca el catre del rincón. Niña recostada, se levanta. Detalle del rostro, primer plano, primerísimo. ojos, mirada perdida, me observa, abre. ¿Tú cómo te llamas? La chica más grande permanece inmóvil frente a la videocámara, con voz apagada, dice, Guadalupe, pero me dicen Lupita. Primer plano del rostro, triste, dulce a pesar de todo, pero también duro, desesperado. Pues, ¿qué te esperabas, pendejo? Abre, cuerpo entero, manos que juegan con el borde de la playera. ¿Cuántos años tienes y desde cuándo vives aquí? Tengo casi 16 y vivo en las coladeras desde hace, no sé, tres o cuatro años. Mueca, por un momento vuelve a ser niña, ahora se endurece otra vez, muy seria. Paneo hacia los demás, dos segundos sobre cada rostro, detalles de paredes, guacales con latas de comida, acerca, frasco, botella de plástico, ropa doblada. Regresa Lupita. ¿De dónde eres? ¿De aquí? O sea, de Nesa. Se escuchó una especie de maullido. Después, el gemido de un bebé se volvió evidente, agudo. Lupita se dirigió al rincón y de una caja de cartón rellena con algodón y lana tomó en brazos a un recién nacido. Leandro grabó la escena y reanudó la conversación con ella. La presencia del pequeño, de su hijo, ayudó a diluir la desconfianza y la pena. Así, Lupita comenzó a contarle. Jamás conoció a su madre o al menos no la recordaba porque a los dos o tres años la encargaron con una mujer que tenía varios hijos. Vivían en una casucha, la comida no alcanzaba nunca para todos y antes de cumplir ocho años, Lupita empezó a vivir en la calle. A los trece la violaron dos soldados. A los quince un taxista. Ahora andaba con Chucho, el jefe de la banda. Se hacían llamar los ponis. Eran unos cuarenta y ocupaban tres o cuatro coladeras bajo la avenida de los cien metros. Lupita dio a luz ahí mismo. Un muchacho de unos nueve o diez años entró por la boca cuadrada tambaleándose, ayudado inmediatamente por algunos compañeros. Se recostó en un catre. Estaba lívido y tenía la mirada de un sonámbulo. Leandro preguntó si todos allí usaban solventes o pegamento, más comúnmente cemento, activo, carbona. Lupita dijo que Chepito, el recién llegado, era de los más adictos. Se pasoneaba demasiado y a veces vomitaba verde o azul. De seguir así se iba a morir muy pronto. Habían intentado hacerlo entrar en razón sin resultado. Los demás no. O sea, a cualquiera le podía pasar que buscara alivio anestesiándose por un par de horas con solventes o con motas si había dinero. pero era más bien algo ocasional. Dependía de si el día había sido malo o menos malo. Leandro le hizo algunas preguntas sobre lo que más deseaba, sobre sus recuerdos más alegres y los más tristes. Lupita respondió, me gustaría volver a encontrar a mi mamá, dejar la calle, tener una casa para mí, para Chucho y el niño, casarme con un vestido largo y blanco. El recuerdo más triste es el de la primera vez que me violaron. El más alegre, no me acuerdo. Muy bien, un aplauso virtual para ti también. Muy buena lectura y es un fragmento muy triste. Gracias, Valeria. Gracias, Pino. A ti. Ojalá tendremos un día, quien sabe cuándo, para podernos abrazar de verdad en la ciudad de México. Ojalá que sí. Muy bien, yo, bueno, tengo muchísimas más preguntas, pero ya dejaría el público hacer preguntas porque ya me están llegando preguntas. Yo, si puede hablar, Laura Martínez Díaz, que es una documentalista y que hizo un documental sobre Tina Modotti y también son muy famosos sus documentales documentales sobre los italianos en México. La palabra a Laura Martínez Díaz, por favor. Abrir el audio de Laura Martínez Díaz. Laura? Sí, 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 también estoy abriendo el video, pero no sé, no se ve. Bueno. ¿Me escucho? Sí, 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 muy bien. Ah, no sé por qué no me veo, está abierto el... Bueno, no, tienes que poner video, creo, no sé. dice, pero bueno. Bueno, no importa. Hola, Pino, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, y fíjate que sí quería yo que poderme ver porque te quería enseñar unas portadas de los DVDs, pero bueno, ya no... No sé por qué, si aquí está todo en orden, dice cámara, quién sabe. Este, bueno, ¿cómo has estado? Qué bien, bien. Qué bien. No puedo verte porque hace años que no nos vemos. Nos vimos en Majahual. Sí, no muchos, pero algunos. Ya, ya pasó un poco, sí. Oye, bueno, yo en primer lugar quería darte las gracias así públicamente porque fue gracias a ti que yo pude hacer el documental sobre Tina Modotti porque yo ya sabía de Tina Modotti pero realmente fue cuando te fui a ver allá al instituto que dabas una plática y tú me dijiste acércate a Cinemaxero y ya fue así que pude armar esta coproducción. Entonces, pues siempre te estaré muy agradecida. No, por nada. Te quería preguntar si tienes copia del documental de Tina Modotti. Creo que sí. Ah, porque si no hay Ricardo Constantino de Cinemaxero pues seguro se puede enviar. Sí, sí, creo que en ese entonces me lo mandaste tú o ellos pero sí, sí. Ahí, por ejemplo, quisiera yo aprovechar esto del documental para preguntarte tú como italiano, dado que Italia es un país donde todo se dobla, ¿qué opinas del doblaje de las películas? Porque, por ejemplo, yo con este documental mucho insistí, casi rogué para que pudiera quedarse en la versión mexicana, vamos a decir, yo escogí una locutora, había partes que estaban de, como si fuera algún diálogo de Tina Amodotti y eso lo grabó una italiana, con su acento italiano, pero yo quería que la voz se conservara en mexicano, pues no lo logré, no lo logré porque eso es prohibido en Italia y es un sacrilegio y pues yo no lo comprendo, yo como me dedico a hacer documentales y no entiendo cómo se puede ver una película coreana hablada en italiano, o sea, no puedo. entonces te quería preguntar, tú qué opinas del doblaje, ya que estamos en el campo de las palabras, ¿no? Sí, es una polémica que nunca se acabará porque el hecho que en Italia estamos acostumbrados desde siempre así, claro, es cierto que Italia tiene la mejor escuela de doblaje en el mundo, que se desarrolló tanto que al final son casi más buenos los que hacen el doblaje que los actores mejores que tenemos y sí son actores al final, todos o la mayoría de ellos también famosos como actores y entonces es una ya una larga tradición que es muy difícil de interrumpir, claro, me da pena que te hayan prohibido, o sea, prohibido, no sé si es la palabra para el cual, pero que no se hayan decidido de dejarlo en original. Sí, claro, en Italia hay casi todas las grandes ciudades como aquí en Bologna que no es grande, pero sí tenemos una cineteca, tenemos unos cuantos cinemas, salas de cine que pasan películas en original. Es que ahí depende luego, porque también hay otro problema, o sea, si yo voy a ver una película mexicana en una de esas cinetecas, perfecto, o sea, entiendo lo que dicen y no tengo que volverme loco a leer todo el tiempo lo que pasa abajo. Si voy a ver una película en otro idioma que no conozco, que conozco superficialmente es muy mal casi no puedo ver la película porque me paso todo el tiempo leyendo, sobre todo si es una película donde habla, en la cual hablan mucho los personajes, ¿no? Y entonces al final la, como se dice en Italia, la pigrizia del espectáculo hace que es mucho más cómodo ver una película imaginándote que lo que pasa claro, nos está desarrollando en Italia pero parece normal que hablen en italiano. Bueno, ya no quiero entrar en esa polémica porque no tiene caso, más bien nada más quería saber si, porque para mí escuchar una película que no es en su lengua original pues ya es otra cosa, no es lo original, es como si ves un cuadro y te ponen primero un filtro color azul o X color pues ya no es lo que era originalmente ¿no? Pero y ya por último nada más te quería preguntar si quedaste satisfecho con la adaptación al cine de Puerto Escondido. Satisfecho sí porque porque yo ya sabía que que tenía que curarme de esa enfermedad o sea, yo yo he tenido también yo esa enfermedad de lector de libros de lector de novelas que luego va a haber una película basada en una novela que me había entusiasmado que me había gustado que yo había amado y salir de la de la sala enojadísimo porque no reconocí nada de la aquí estás ya, ya, ya ya, ya descubrí que era lo que estaba mal pero bueno ya aquí estoy pero ¿por qué dijiste que querías curarte de qué? no, de esa enfermedad del lector del libro que ama la novela va a ver la película basada en la novela por ejemplo a mí me pasó con no sé cómo se salió en México con ese título pero el amigo americano el amigo americano ha sido el título en italiano de una película de Wim Bender basada en una gran novela de Patricia A. Smith que es una de las escritoras favoritas mías y entonces fui a ver esa película y salí con con un enojo con una rabia pero era yo que estaba equivocado o sea no era esa la novela de Patricia A. Smith ese era el film era la película de Wim Bender y entonces cuando ya me di cuenta que una película es otra cosa de la novela que el director va a tomar algunas algunas ideas algunas escenas pero al final hace su película no hace tu libro y entonces ya fuerte de esa condición no digo resignado sino curado de alguna forma había solo tantas cosas que para mí eran fundamentales importantes o sea respetar a México y saber representar algunas cosas con sensibilidad y bueno Gabriel de Salvatores es un hombre sensible eso no 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 tuve yo que decir solo porque así es él y entonces aunque la película es totalmente otra cosa o sea solo mantiene una idea básica pero al final mi novela demasiado es de 350 páginas y necesitaban seis horas para contar todo lo que pasa y por eso ya había que tomar en cuenta que iba a ser no digo un resumen pero que iba a tomar unas cuantas ideas y luego contaba su historia y entonces el hecho que en las películas hay tres o cuatro momentos muy serios porque es una comedia sí te hace reír muchas veces pero hay unos tres o cuatro momentos muy profundos en los cuales ahí se ve que que Gabriele respetó a México la hizo después de Mediterráneo la hizo después de Mediterráneo la hizo luego luego de Mediterráneo cuando regresamos de México ya con toda la cinta toda la grabación llegando a Italia comunicaron que no ya lo habían comunicado mientras estábamos en Puerto Escondido que había ganado el Oscar me acuerdo que estábamos en Puerto y los llamaron del hotel diciendo que habían hablado en la tele de ellos y si tenían la nomination se fueron los tres el actor Diego Batantuono y el productor y Mauricio Totti se fueron a Los Ángeles pensando bueno vamos a perder dos o tres días y volvemos porque nunca vamos a ver nada pero no podemos no ir bueno y si ganaron el Oscar muy preciosa bueno ya no para dejar hablar otras personas nada más te quería enseñar esta es la la portada de la versión Chinemacero digamos que está está en italiano está en español está en inglés y está en esloveno y esta es la que hice yo aquí en México pero bueno el contenido es el mismo entonces pues está en YouTube si la quieren ver muchas gracias hay otras preguntas hay muchísimas preguntas que Charbel Pino quiere hacer una pregunta Charbel bueno si no la leo yo quiero preguntarle a Pino esto en esa parte final de la novela cuando la mujer indígena habla recuerdo que temíamos que si le poníamos marcas que acentuaran que hablaba un español distinto esto iba a caricaturizar un poco la seriedad del momento o ser políticamente incorrecto y pregunta alguna vez pensaste en eso en alguna traducción o incluso al escribir esa parte es decir cuando toma uno prestado un modo de hablar apuestas por retratar lo oral pero sabes que hay un riesgo que de que suena ridiculizado a que no se le respetó esa es la pregunta eso es muy delicada la cuestión claro el límite la frontera entre el serio y el ridículo es un hilo como un cabello claro es muy delicado yo no me había puesto esa cuestión no lo pensé antes pero seguramente traduciéndola a la novela quien estaba haciendo el trabajo se la puso que bueno porque si es muy delicada hola Pino hola perdón los traductores también chao bueno te lo pregunto porque es justo una de las partes que más recuerdo de aquel primer taller porque incluso primero se había decidido en no agregar ninguna marca porque justo me acuerdo que Tomás Serrano dijo no si hacemos tantito que parezca que está hablando un indio un español indio con lo delicado que eso es pues o sea incluso decirlo corremos el riesgo de incurrir en una falta de respeto y todo y al final decidimos pero es que no porque en la novela en italiano al dejarlo en español ya marcaste que es distinto ya ya es otro discurso pero si nosotros venimos leyendo en español un español natural fluido de uso común y sale una indígena que se acaba de levantar en armas y usa el mismo registro de español no va a haber ninguna ninguna diferencia ningún sabor ¿no? entonces al final eso fue lo que nos hizo quedarnos no fue nada caricaturizado tratamos de que fuera así como muy chiquito pues no sé qué pasó al final en la versión ya impresa pero recuerdo que estábamos muy orgullosos y te lo pregunto porque a lo mejor tú te ha tocado traducir a alguien del español al italiano y en el español notas una marca a lo mejor le está hablando un español del norte de México o un español de Centroamérica y eso siempre es complicado ¿no? o sea hacer esa esa alquimia sí sí muy complicado yo lo entiendo muy bien porque porque yo trabajo más con las traducciones que en escribir mis libros o sea he escrito unos 20 pero he traducido más de 100 y entonces es un problema es una cuestión muy delicada que yo siempre me pongo además porque traduciendo literatura española o hispanoamericana latinoamericana cada país tiene su manera de hablar su manera hasta su español específico ¿no? pero siempre he advertido ese peligro porque el confín el límite es muy sutil entre tu intento de transmitir esa diferencia que en el original se entiende y el riesgo de caricaturizar o sea hay hasta traducciones al italiano donde cuando encuentran en otro idioma un dialecto una manera de hablar dialectal usan un dialecto italiano eso es absurdo eso suena malísimo porque un indígena que sea de México o que sea de otros países no puede hablar en un dialecto romano o napolitano ¿no? y hubo en el pasado soluciones así que son pésimas yo al final no sé si es por cobarde pero al final prefiero renunciar a esa esfumatura usando otras maneras insertando y metiéndole algunas palabras que al lector le den la idea que está hablando alguien que tiene otra manera de hablar en lugar de arriesgarme a hacer algo que pueda ridiculizar todo pero si es delicadísimo gracias a ti muy bien creo que paola llamas quería hacer una pregunta paola funciona tu micrófono paola llamas paola quieres preguntar o leo tu pregunta bueno ahí dice su pregunta es de todas formas hay muchas descripciones que en sus obras aparecen como recorridos sensibles gracias a una mirada muy atenta y observadora del narrador quisiera preguntar si se convirtió en un estilo narrativo adquirido o por ser parte de su interés o personalidad quieres añadir algo paola o bueno esa es la pregunta de paola si es que es que yo no sé como escribo hola 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 buenos días que tal no se si me escuchan por aquí yo te escucho pero no te veo a ver aquí voy a aparecer hola 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 a las dos hola a las dos sí también aquí mando saludos sí quisiera preguntar un poco en ese sentido como y un poco también de manera que pudiera servir esa explicación haciendo el recorrido de su formación como escritor más allá de traductor como esa formación de escritor creo que finalmente el estilo se va construyendo obra tras obra y no sé si en ese sentido también parte de su personalidad o de esta lectura a otros autores ha sido la inspiración espérenme ha sido la que ha construido pues finalmente no creo que es la parte inevitable entonces quisiera saber si es parte de su personalidad no tengo el gusto de tener una lectura tan ávida para en todos sus libros entonces sí es un poco esa pregunta porque también un poco está dirigida que las lecturas ahorita en voz alta que se hicieron me recordó un poco a me recordó un poco a miedo y asco en Las Vegas de Hunter Thompson por las descripciones tan vívidas entonces no sé si tuviera algún comentario al respecto sí como estaba pensando decir antes yo no sé muy bien cómo escribo yo siempre seguramente es un proceso que se desarrolla con los años las experiencias pero desde el comienzo yo la única idea clara que tenía era de que no me interesaba el estilo no me interesaba mucho me interesaba encontrar la manera más eficaz para contar historias sigo buscando historias de la realidad del pasado del presente y de ahí comienzo con un poco de fantasía y mucho de búsquedas de investigación a reconstruir hechos y personas o personajes que han sido personas reales y entonces al final mi escritura está al servicio del contar la historia pero gracias por lo que me dices o sea si logré transmitir todo esto de una forma muy eficaz es el logro que yo esperaba pero al final puedo decirte haciendo un alto análisis de cómo de cómo escribo después de tantos años porque comencé como una pasión que yo tenía sin la idea de publicar por muchos años he escrito sin intentar ni siquiera de publicar y eso era lo importante para mí era escribir lo menos posible o sea usar menos palabras posibles para dar la idea de la historia que yo quería contar y entonces al final siempre ha sido un trabajo más de cortar que de agregar de quitar cosas superfluas y claro también me ayudaron mucho mis lecturas porque nadie comienza a escribir sin ser antes un gran lector de libros de nosotros muy bien una última pregunta disculpen hay muchas más preguntas pero puedo dar la palabra tenemos tiempo solo para una última pregunta que es de Dulce Juan si puede abrir el micrófono de Dulce D-U-L-C-R Juan por favor bueno buenas tardes mi nombre es Leonardo León Velásquez vivo en México en el Estado de México en Tecamo Felipe de Villanueva les envío un saludo a todos en especial a ti Bárbara Bertoni al Instituto Italiano de Cultura y también a Pino Cacuzzi por haberme invitado a esta tercera conferencia a mi me gusta mucho la literatura y la poesía e historia de México además tengo un proyecto de hacer una biblioteca en mi comunidad me emociona conocer a un novelista historiador italiano interesado en la historia de México pues casi no conozco a muchos bueno esta es mi pregunta ¿me podrías dar un consejo Caníos como ya están interesados en la literatura y en las obras escritas para escribirlas como tú las haces? para empezar yo estoy emocionado porque tú representas al futuro que todos nosotros que escribimos libros esperamos que haya un futuro como tú tú ya ya eres nuestro futuro por por cómo hablas por cómo te explicas por cómo te exprimes pero perdón tu pregunta es de un consejo sobre qué sobre cómo escribir o cómo leer perdóname se cortó mi pregunta es que si me podría dar un consejo para cómo escribir como ustedes como usted describe a eso es muy difícil porque yo no sé los otros pero yo como como seguramente muchos otros escribo de una forma mucho más instintiva viene más del instinto que de la razón claro lo importante como que ya es un consejo lo importante es leer mucho y fijarse en la manera de escribir de los autores que te interesan más que te dan más emociones entonces ya leyendo un libro que te ha transmitido emociones ya de ahí puedes comenzar a ver cómo está escrito y por qué te transmitió emociones ya eso es un primer paso muy importante porque luego sí sabemos que existen escuelas de escritura creativa pero yo no creo mucho en eso yo creo que primero la sensibilidad de la persona tú seguramente tienes una sensibilidad que te lleva a ver la realidad en cierta forma que no es común a todos los otros o sea te fijas en detalles que muchas personas no notan tú las notas y ya en eso adentro puedes decir que eres ya escritor porque esa sensibilidad no se aprende en las escuelas claro se aprende a escribir de forma correcta en las escuelas te pueden enseñar mucho pero al final yo creo que te sale algo de adentro que tú ayudas leyendo mucho y fijándote en detalles que son en tus lecturas pero también en la realidad que tú vives cada día ¿no? sí, no? c'est Tomás Serrano que coronado es tu traductor grande amigo que te puede saludar Lui es Huacaca en su rancho de Huacaca Tomás cuando puede liberar el micrófono se lo mande se lo mande por mensajes de padre de consuelo ojalá pueda verte Tomás yo te veo yo te veo perfecto Pino yo también y te veo te veo muy bien bueno y te veo bien en todos los sentidos bien viejo también ¿no? no no al contrario no no digas tú sí que sabes vivir por lo menos por lo que veo atrás de ti sí sabes estoy en mi casa nueva parece que alguien me avisó del peligro que seguía en esta en esa normalidad que yo dejé ya hace dos años ahora ahora estoy aquí con consuelo y nos ocupamos un poco de rescatar ese terreno que era de mi padre acá muy cerca de la costa desde acá un abrazo Pino y antes de cualquier cosa antes de cualquier cosa y entre las cosas jodidas que nos deja el coronavirus te mando un abrazo por ese amigo tuyo compito por Lucho que es una de las grandes pérdidas sin duda sin duda pero bueno también por eso hay que repensar lo que vamos a seguir haciendo o como queremos seguir viviendo yo la decisión la tengo tomada y mira que fabuloso que aquí en el monte como estoy porque no vivo en ningún no tengo a ningún vecino estoy aislado completamente mira la tecnología que chingón que puedo hablar contigo Pino una pregunta y es casi una súplica lo que quiero hacerte evidentemente como tu traductor conozco cada recoveco cada cosa de la que tú dices cómo dices las cosas y siempre procuro sobre todo cuando le das voz a los mexicanos pensar que tú hablaste con ellos y que estás haciendo un esfuerzo para que los italianos puedan entender esas conversaciones que llevaste a cabo con ellos y yo un poco me guío por el sentido de las cosas pero siempre imagino cómo fue el original en esas conversaciones esto como comentario nada más mi súplica es de que de todas las cosas que he leído de ti y aparte lo último que te decía de Inoni Inoni Cason es un rimpianto esa manera como muestras a esas mujeres de las que has escrito me hace pensar que hay otros personajes que tú mismo acabas de mencionar como Elvia Carrillo Puerto como esta mujer López Mercado que bien merecerían también una cosa mucho más detallada de lo que has hecho creo que no conocemos suficientemente a esas otras mujeres de las que tú has hecho algunos pincelazos tendrías en la cabeza a alguien creo que tu sensibilidad da mucho para apreciar a esos personajes que tenemos tan en el olvido en México esos personajes femeninos tomás antes que nada gracias por haber recordado a nuestro amigo Luis Sepúlveda que nos dejó y sí es una una pérdida enorme enorme como amigo para la literatura universal entonces gracias siempre lo tenemos en el corazón y hablando de esas mujeres es que sí es cierto que hay tantas hay muchas y yo decía al comienzo que tuve la suerte de comenzar a escarbar en esas vidas extraordinarias interesantísimas vidas de pasiones de luchas de de amores de amores y desamores no de grandes tragedias pero también de gran gran deleite o sea fueron también mujeres que se divirtieron en este mundo y algunas solo dediqué un capítulo de algún libro o aparecen al lado de otras yo siempre pienso algún día voy a escarbar más y a dedicar un libro a otras más queda pendiente pero pero sí al momento al momento no está en la olla cocinándose todavía no Pino un comentario mío que es también una pregunta y renuncio a seguir tomando la palabra en fin sé de tu interés en dar a conocer México ese México que tú conoces para los italianos con la traducción hay un rebote para nosotros eso que te inspiraron a escribir pero para los que no escribes ¿qué efecto te causa saber que tú nunca pensaste o eso supongo llegar al público mexicano para descubrir nuestra propia realidad pero vista desde fuera para mí es muy emocionante ser el vehículo de ese propósito que quizá tú no tenías en mente en un original ¿qué sientes Pino? ¿qué emoción te causa? es una una gran emoción o sea yo lo tenía y no lo tenía eso o sea te digo cuando cuando me puse a escribir por ejemplo el batallón de San Patricio o antes demasiado corazón la idea principal era quiero contar a los italianos a las italianas a las lectoras y lectores italianos una realidad de México era digamos el objetivo era ese o sea el público italiano pero también escribiendo por ejemplo también antes de todo el polvo de México esos cuentos de viaje de mis vagabundeos claro que tenía la enorme curiosidad de saber quién sabe qué piensan los mexicanos de cómo yo cuento su realidad su historia italiano y no 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 escribí esos libros pensando en eso o sea pensando algún día va a salir de México y ya veremos además porque no es fácil o sea un autor italiano ser traducido al exterior es muy difícil ya partimos con un con un idioma una lengua la italiana que es un handicap porque es la la lengua menos hablada y menos traducida en el mundo aparte los clásicos italianos y entonces ya eso uno con humildad dice bueno si se da mejor pero no puedo pensar que mi mi punto final sea eso claro con un libro como demasiado con corazón y también con otro como el batallón de San Patricio yo sí tenía el sueño más que la intención tenía el sueño ojalá algún día los mexicanos puedan leer una historia que a lo mejor se olvidaron ellos mismos y ya me está pasando ya veremos con demasiado corazón pero ya salió el batallón de San Patricio recibí satisfacciones enormes de parte de lectores y lectores que me escriben o que me hablaron cuando lo presenté en la Ciudad de México diciéndome que no conocían esa historia y me agradecieron también un poco sorprendidos porque es muy raro que sea un italiano que te cuente la historia de unos mexicanos del ejército gringo que desertan y se van del lado del bando mexicano y luchan hasta la muerte en contra de la invasión norteamericana en 1846 o sea es muy raro que lo haga un italiano hablando de mexicanos y de irlandeses además o sea de soldados irlandeses que se volvieron mexicanos pero sí eso era un sueño que yo tenía y se dio que bueno muy bien muchas gracias un abrazo para Gloria y para Simo Pino por favor gracias se lo voy a decir y tú a Consuelo seguro aquí está Consuelo a ver aquí está Consuelo Pino que nunca chao Pino gracias chao Bárbara chao Consuelo muchas gracias y bueno muchas gracias Pino y muchas gracias a todos por seguirnos dejo la palabra va a concluir el doctor Marika y bueno un aplauso virtual a Pino y a todos y dejo la palabra al doctor Marika sí yo también me sumo a los agradecimientos a Pino y bueno a todos los participantes de esta conferencia aprovecho también para hacer un poco de publicidad a las próximas videoconferencias que tenemos el jueves 4 de junio en el mismo horario tendremos un encuentro con Dacia Maraini va a ser en italiano y la semana siguiente vamos a tener un encuentro con el escritor Tiziano Scarpa más allá de ello tenemos un programa de conferencias de ciencia de historia del arte y pues pueden ver todas las propuestas que estamos haciendo en nuestra página web y en nuestras redes sociales bueno a vez más gracias a todos y que sigan con nosotros aquí a través de este medio hasta luego muchas gracias hasta luego un abrazo un abrazo a todos queda pendiente un abrazo un verdadero abrazo gracias Pino un abrazo ¡Gracias!